Con la perecederancia y unidos más que nunca, tus amigos de siempre, Kiwis Perú. Y esta canción va para todas las chicas más lindas de nuestro querido Pache del Mandaro. Oye chica más niñita, no me niegues tu cariño, si bien sabes que te quiero, hoy te alejas de mi lado. Oye chica más niñita, no me niegues tu cariño, si bien sabes que te quiero, hoy te alejas de mi lado. Si bien sabes que te quiero, si bien sabes que te amo, hoy te alejas de mi lado, volverás, volverás cariño. Si bien sabes que te quiero, si bien sabes que te amo, hoy te alejas de mi lado, volverás, volverás cariño. Oye chica más niñita, no me niegues tu cariño, si bien sabes que te quiero, hoy te alejas de mi lado. Oye chica más niñita, no me niegues tu cariño, si bien sabes que te quiero, si bien sabes que te amo, hoy te alejas de mi lado. Oye chica más niñita, no me niegues tu cariño, hoy te alejas de mi lado, volverás, volverás cariño. Música Y ahora todos a bailar este rico chacatán, 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 chucutú, chucutú. Música Música Con mi tiempo voy y seré feliz, lejos de ti yo seré feliz, no te llevará la vida en el agua, no estaré de la vida. Con mi tiempo voy y seré feliz, lejos de ti yo seré feliz, no te llevará la vida en el agua, no estaré de la vida. Con mi tiempo voy y seré feliz, no te llevará la vida.